Para ti mamá, esas líneas que hoy escribo son para ti Pues recordarte te juro que me hacen feliz Y al mismo tiempo mi cielo se torna gris Pues tu partida de aquel día me hizo sufrir Te marchaste y silenciaste de una forma normal Y no te fuiste por aquí, te fuiste más allá Y me duele porque sé que ya no volverás Y no alivia con llorar Madre, te fuiste de mi lado y me dejaste Con un nudo en la garganta Un dolor que no aguanta un pensamiento Y un amor que no cansa Madre, te fuiste de mi lado y me dejaste Con un nudo en la garganta Un dolor que no aguanta un pensamiento Un amor que no cansa Aún tengo en tu imagen tu rostro precioso Tu calidez y ese pinto tan sabroso Ese verde color de tus ojos Y esa sonrisa con tus labios rojos Mamá no sabes lo mucho que te extraño Pasan los días, los meses, los años Y este dolor está latente de día Aunque no lo aparente, aunque a nadie se lo diga Madre, te fuiste de mi lado y me dejaste Con un nudo en la garganta Un dolor que no aguanta un pensamiento Y un amor que no cansa Madre, te fuiste de mi lado y me dejaste Con un nudo en la garganta Un dolor que no aguanta un pensamiento Y un amor que no cansa Sé que un hijo perfecto no fui Más sin embargo te hacía reír Al igual que muchas veces te hice sufrir Pero es muy grande mi amor por ti Me cuidaste, me chineaste hasta escribir, me enseñaste Tu mano siempre dura me llevó hacia adelante Amor de madre verdadero siempre demostraste Te amo madre mi princesa, mi diamante Y espero algún día verte frente a frente Y sentir nuevamente un beso tuyo en mi cachete Que me digas lo mucho que me amas Y decirte lo mucho que te amo Y espero algún día verte frente a frente Y sentir nuevamente un beso tuyo en mi cachete Que me digas lo mucho que me amas Y decirte lo mucho que te amo Madre, después de mi lado me dejaste Con un nudo en la garganta Un dolor que no aguanta Un pensamiento y un amor que no cansa Padre, después de mi lado me dejaste Con un nudo en la garganta Un dolor que no aguanta Un pensamiento y un amor que no cansa De corazón De corazón, sentimiento Sentimiento Breaking Records Te amo madre Espero un beso tuyo Nuevamente En mi cachete Y de corazón Que me digas lo mucho que me vio Y de siento